Música No, estamos esperando una reunión con el señor Tim Fernández que iba a venir por el tema del arreglo del río, eso es lo que más necesitamos No, necesitamos bolsón y esas cosas, nosotros no queremos solo que nos arreglen el río Todos estamos mal, porque el río no lo arregla, todo está lleno de agua Sí, no lleva ninguna máquina No, no se dice que está para La Habana, pero no sé Llegaron algunas máquinas No, la verdad que yo no sé, no, 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 creería que no, menos con este tiempo así Claro, nos tienen que esperar que pase el agua Sí, pero esto ya viene desde el año pasado que está así, no es de ahora ¿Cómo está en su casa? En mi casa está lleno de barro Lleno de barro El agua que ha venido me tiene que sacar con un balde o cualquier cosa porque no se puede caminar Está lleno de agua ¿Cómo está la situación? Aquí no hay nada, acá no se pared ¿Sí? Sí Ahí el río salió Sí Se le ha ido en brazo Sí ¿Y cuántas familias hay ahí? Y lo verdad que son más de 100 familias que están afectadas ¿Y qué han perdido todo? Sí ¿Han entrado a la casa el agua? A mi casa sí he entrado, en algunas casas he entrado Sí, en barrio Sí 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 Y bueno, los campos llenos de agua, cultivos Todos, sí, todos llenos de agua